pijames a este nuevo vídeo para el canal y bueno chicos bro Sablo de verdad bueno a Sablo le va a dar un infarto y bueno si chicos Sablo es tan generoso que me ha regalado el Among Us si ya me voy a ver jugar con el en el PC Iris porque tienes la voz tan mal porque hoy cerebro a mi cumple y tengo la voz peor que un mamut bañado en diarrea no es que es verdad y pero bueno voy a jugar mi primera partida con Sablo así que pues voy en Europa María está entonces venga vamos a jugar mi primera partida ya tengo todos los controles aquí aunque no sé cómo me voy a acordar de de las teclas pero sí sí vale vale estamos mudados trip land de huevo no me lo creo me voy a partir de la Among Us y me toque el geniero ah que es el ship no me digas no me digas que es el ship vale es que bro esta mapa no me lo sé una vez ah no es que esto lo puedo usar es que bro tío que generosidad eh con que lo uso como no con eso lo uso que hay que hacer en esto y ahora que hago que bro vamos ahí ahí bros a lo que te has fumado que te has fumado y además una de skel ya pero pon una de skel ya perdón 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 pero el de arsim no lo sabía vale ya te he invitado ya te he invitado corre 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 vale vale pero hay uno en la partida que se llama cajita hombre como tú joli me han robado el color que bien tienes competencia de policía pues voy a usar el blanco el este color en robo mi blanquito creo que vamos a una velocidad bro que ahí lo suba es que mi hijo es un asesino mira mira mi hijo que mono es un asesino a ver ostras eres el creador de la sala que si eres el creador de la sala no no pero no estoy con mayúsculas no sorry no no sorry dice no sorry como si fuera el primer día de mi vida vale vale muteo ok vamos a la segunda partida espero que no sea así cortado jolín por errores estoy volando no sé nada vale donde tengo vale necesito la tarjeta si no voy lentísimo no estoy acostumbrada a jugar así de lento oye pues en móvil es más fácil esta tarea eh vale eh tenemos que ir a reactor a limpiar la cartanilla si tengo la voz super mono no voy a ir por electricidad que tenga muchas tareas eh vale eh vale vámonos dos horas voy a quedarme aquí dos horas vale vale pues vale cuidado con ese eh pero aquí en el almacén tengo una es que susto me ha dado eso vale eh qué está pasando aquí vale ya está vámonos un ojo no bueno el cadáver has muerto en serio se habló desmutead eh que no puedo hablar los muertos no hablan ya pero habla pero no digas nada ahí gatito no es ñi ñi ño ño ñi ee u esto conmigo quiero decir ok yo que sé ha pasado uno al lado de mi cuerpo no sé si era impostor o no no sé si era su compañero o qué pero no lo ha reportado es que seguirme a ver es que si hice que le sigan me imagino que será porque tiene una tarea de estas no no ee voy a hacer skip vale pero tú eras ee ya estoy muerto a ver ee no lo era yo tampoco obviamente voy a sacar a gris no no lo era me cagón a ver han dicho que al morado que le sigamos al morado a ver a donde va este ahí tiene escáner es verdad bus ah no si hay ingeniero hay ingeniero deprisa morado vale al menos sé que el morado no es bueno al menos me voy a mutear porque estoy protegiendo a la gente y a lo mejor se me escapa el impostor ya ya o sea tengo asteroides espera 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 los hago luego pero bueno a ver blanco si ven aquí pero pero mírame bueno ya sabe que no soy impostor ostras ocho doble joder al menos se guardan los que he destruido tú bro está ahí mi pequeñín en reactor por no no por No, no, no. A ver, morado no es. A ver. Avísame cuando hayas votado. Y ya está. Ah, vale. Bro, la caquita es nivel 24. Pero en serio, ya, yo soy nivel 47. Ostras. Eh, venga. Ya me he dicho segundos. Eh, venga, ya me he hecho. Uy, no habéis hecho nadie. La mayoría ha hecho skip. Además, ha habido empate con 4. No voy a acabar esos 3 esterullos. Yo os voy a hacer un impostor. Y me falta reactor. Nada, lo hago. Eh, no he subido la barra, creo, eh. Yo tengo la voz fatal, tío. No, a ver. Bueno, ya había un... No, a ver. Vale, a ver. Dicen que es rosa. Voto zarpado. Que yo no. No la vi en toda la partida. Sí que habla, bro. ¿Y esto qué? Pero tengo ahí como mi aliado. O yo qué sé. Ay, no. No van a acabar en la vida. Encontró cadáver dos veces seguidas. ¿Cómo? Qué locura, ¿no? Bueno, eh... Ah, bueno, sí, de verdad. También es sospechoso. Que encuentre dos cadáveres... El mismo... Es bastante sospechoso. La verdad. Eh, sí, tiene basura. Vertedero. Eh, bueno, voy a ir. Bien. Pues... Chao, rosa. Un impostor, bien. De aguinas, luego no era. Sí, eh. Me ha quedado uno. Eh, vale, voy a ir aquí con su vid. Vale. Y, efectivamente. Vale. No sé a quién le faltan tareas, la verdad. A ver, ahí. Un poco por cámaras. No sé ninguna y no voy a hacer. Bueno, voy a ir por todo el mapa porque... ¿Quién va a matar en las cámaras? No va a ser retrasado. Ya, pero así no pueden matar en las cámaras. No, no. El caquita me da miedo, eh. Uy, el marroncito. El marrón. Tiene un color... No sé yo, eh. Tiene un color caca. Y por algo se llama caquita. Venga, voy a hacer tareas. Pero si matan al... Que si el impostor mata a alguien, no es mi culpa, eh. Aquí va el impostor. ¿Qué hace el impostor? A ver. ¿Es tonto o algo? Vale. ¿Impostor es qué? Ah, vale. Por favor. Es el azul. Mira cómo me sigue. Qué triste. Este asesino, tío. Es... Es él. Mira cómo ve. Mira cómo va. Mira cómo va. Mira. Probáis todos juntos. Voy a... Por favor, dos juntos. Uy, alguien se ha separado del grupo. ¡Ostras! Ah, no, el caquita. No sé yo, eh. Bueno, yo creo que sí, eh. Porque... Uno, dos, tres... Bueno. Creo que es el zafiro. Por eso se ha quedado quieto y pudo sabotear. ¡Vale! ¿Qué hace? Ah, ya sé, ya sé. Bro. Bro, Héctor, no toques por tocar. Que puede ser otro. No toques por tocar, Héctor. Héctor. Bro, que está obvio. ¿Qué? ¿Qué? Además, no tienes pruebas, tío. Te van a expulsar a ti. No me voy a expulsar, pero sí se ha movido raro. ¡Ah, no, es verdad, es verdad! ¡No! A ver, que vayan todos juntos. Dice la caquita que le voten. Soy yo. No me fío. Sí, era ella. Oten a cacao. Habrá dicho. O a mierda. No, habrá dicho azul, yo creo. No. Como no haya, como no era, como si no hubiera, como no sea el te acribillo, ¿eh? Es que están ahí como oscuro y el caquita este, bro. Madre mía. La verdad, no sé qué van a hacer en estos 13 segundos, pero bueno. Vamos, hemos ganado bien. Mira, el caquita. Sí. Me mató el primero, la rata. Bro, es que es tontísimo, ¿por qué dice que es el impuesto? Bueno, a ver, se notaba mucho. Sí, fue alejando y eso. Pero bueno, mira, me acaban de dar ahí dos loros. No os habéis logrado. Toma. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os ha gustado. No me dejáis en la de comentarios. Suscribiros. Última partida. No, bro, Saulo, el vídeo lleva 18 minutos. O si no, les enseño las fotos que me mandaste ayer. No, la... ¡Saulo, te crees que las voy a enseñar! Calme, Isha. Pero bueno, ahora sí que sí. Espero para que el vídeo... Espero que os haya gustado. No os habéis dejado de comentar, de suscribiros. Y si queréis más a un buen gusto por el canal, simplemente dejádmelo aquí abajo por los comentarios. Así que ahora sí que sí. ¡Chao! Pero ve a Skype. Antes de terminar el vídeo, ve a Skype. ¡Chao!